Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenía muchísimas ganas de subiros este vídeo y de estar con todos vosotros de nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2. Mirad esta versión de Gohan del futuro, así es como Gohan del futuro tendría que haber sido en Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a probarlo y vamos a hacer realmente partidas tremendamente increíbles con este personaje, pero tengo que deciros que es una barbaridad estar con todos vosotros, es una barbaridad volver a estar aquí en el canal. Se vienen muchos mods y muchas cosas de Dragon Ball Xenoverse 2 y sé que vosotros le vais a dar al botón de like completamente. Bienvenidos a una nueva temporada gente, bienvenidos como no a Dragon Ball Xenoverse 2. Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a una nueva temporada de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a presentar un montón de cosas increíbles que vamos a ver en Dragon Ball Xenoverse 2. Y la primera, creo que quiero hacer mención a este Gohan del futuro, que lamentablemente en las versiones de Dragon Ball Xenoverse y demás, este Gohan está limitado, está, digásemos, censurado. ¿Dónde se elimina la censura en Gohan del futuro en los videojuegos? Pues a partir de la versión de Nintendo Switch. Ahí ya empiezan a eliminarle el brazo a Gohan del futuro y demás. Y este vídeo forma parte del vídeo que si me acuerdo os lo pondré en la descripción. Mejores mods para Dragon Ball Xenoverse 2. Se trata de un mod, lógicamente, que es tremendamente espectacular. Vamos a ver muchas cosas respecto a mods en Dragon Ball, pero este mod a mí me encanta. ¿Cómo podéis instalar mods? Pues muy fácil, os vais a Instant Gaming, que lo tenéis en la descripción, podéis comprar un montón de juegos con el código de descuento Mark. Está el Dragon Ball Xenoverse 2, lo instaláis, instaláis el modpack para poder compatibilizar los mods en la versión original de Steam. Y podéis jugar a vuestro Dragon Ball Xenoverse 2 con un montón de mods realmente increíbles. Se viene una temporada con cosas increíbles. Este Gohan del futuro lo rectifican gracias al revamp. El revamp lo explico lo que es en el vídeo de los mejores mods de Dragon Ball Xenoverse 2, que os voy a dejar en la descripción. Y voy a añadir, a partir de ahora, en todas las descripciones, a partir de este vídeo, va a estar en todas las descripciones, dicho vídeo. Top 3 mejores mods de Dragon Ball Xenoverse 2. No sé si 3 o 5, no recuerdo ahora. Pero vamos a hacer un repaso de lo que es este Gohan del futuro, ¿vale? Porque a este Gohan del futuro, revamp lo que hace es mejorar, digásemos, las versiones de los jugadores, de los personajes. Y este Gohan del futuro lo que hacen en esta versión de revamp es eliminarle el brazo, porque ya sabéis que en una de las películas de las Ovas pierde el brazo. Tenemos ahí a Gohan del futuro, con un traje más parecido a lo que vienen siendo las películas y demás, que está bastante bien. Lo vamos ahora a poner en práctica contra el androides, si os parece. Y además tiene el frenesí sónico, la super onda furiosa, el ráfaga de Kisenko, la carga al máximo, la onda de poder máximo, el Kamehameha 2 de una mano 2, la cúpula de energía y el Super Saiyan del futuro, ¿vale? Y este Gohan no tiene nada que ver con el Gohan normal, ¿vale? Con el Gohan que ya hay en Dragon Ball Xenoverse 2. Una de las cosas que deberían de eliminar en Dragon Ball Xenoverse 3 es el plantel de personajes que engaña un poco debido a que hay personajes que están repetidos. Os voy a explicar ahora. Ahora vamos a hacer un combate para que veamos a este Gohan del futuro en acción y lo veamos realmente temible, ¿no? Si tú seleccionas este Gohan, este Gohan yo creo que debería de estar en esta casilla. En la de Gohan adulto, ¿vale? Pero bueno, Rebam de todos modos te hace, te cambia un poquito los gráficos del juego, te añade a este Gohan adulto, ¿vale? El Gohan con uniforme, te añade el Gohan con uniforme de Dragon Ball Super y luego el de la ropa de Piccolo, que está muy bien, ¿vale? Está muy bien y bueno, tienes aquí diferentes cosas. Nosotros vamos a probar el del futuro sin brazo, que yo creo que está bastante bien. También este Gohan son sin brazo a mí, personalmente, me gusta bastante. ¿Contra quién vamos a luchar? Pues bueno, esto es muy sencillo. Yo creo que contra los androides, ¿no? Yo creo que contra los androides estaría muy bien. Tenemos ahí el Android 17, que como veis los gráficos cambian realmente, en diferencia al Dragon Ball Xenoverse 2 original. Podríamos luchar contra el Super 17. Para no hacerlo igual, yo creo que contra el Super 17 podríamos luchar. Y bueno, vamos a seleccionar algún mapa que sea tipo en ruinas, ¿no? Que estaría bastante bien. No tengo el mod de map-ups instalado ahora mismo, pero que yo creo que ruinas de West City estaría bastante bien para luchar y darle ese ambiente de Gohan del futuro realmente, ¿no? Yo creo que eso está bastante bien. Me encanta enseñar este tipo de mods, este tipo de vídeos en el canal, porque me parecen tremendamente espectaculares. Y ya os dije que de mods solo subo cosas que merezcan la pena. Tenemos ahí a Gohan del futuro, que vuelve sin el brazo. Con posibilidad, como vais a ver, de transformarse en... Ahora lo vamos a ver. En Super Saiyan. Pero para ello tengo que utilizar la carga al máximo. Te vas fuera y me transformo en Super Saiyan del futuro. Ahí lo tenemos, ¿eh? Que aunque se transforme en Super Saiyan del futuro... Eh... Quería hacer una habilidad, no he podido... Ahí tenemos la onda. Oye, está bastante bien, ¿eh? Lo tenemos controlado. Yo me gusta... Me gusta... Me gusta el tema de ganar aquí, ¿eh? En Silververse 2. Eh... Resistencia. La resistencia hay que ganarla bastante. Me ha pegado ahí fuerte, ¿eh? ¡Uy! Me ha pillado. Bueno, 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 bueno lo que me está liando. Vale. Me voy abajo, que quiero reganar. Espero que no venga, ¿eh? Si viene, lo echamos para atrás. ¡Fuera! ¡Ah! No tengo el Kamehameha de una mano. No tengo el Kamehameha de una mano 2. Que es lo que quería utilizar. No tengo el Kamehameha de una mano 2. Que es lo que quería utilizar. Bro. No lo tengo. Onda de poder. ¿Le he dado? ¡Wow! Le he dado con la onda de poder. ¿Cómo es eso? Si normalmente no solemos dar a los enemigos con la onda de poder. Madre mía, menudo combate más trepidante, ¿eh? No me está pegando. ¿Y si rompo el límite? ¡Ah! No me ha dejado romperlo. Yo quería hacer esto. Aunque pierda. Porque me puede romper la resistencia. Me la he jugado. Bueno, 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 bueno. Lo hemos reventado con Gohan. Mirad qué plano más bonito de Gohan-san. Me parece tremendamente espectacular. Me parece tremendamente increíble. Y chicos, yo espero que realmente el gameplay os haya gustado. Y hayáis visto un poquito más, tanto al principio como al final, este Gohan. Porque a mí realmente me parece tremendamente espectacular y tremendamente increíble. Tenéis las redes sociales en la descripción. Tenéis mi canal secundario. Canal secundario que estamos ahora mismo en proceso de creación. Novedades de videojuegos. La serie de RDA Redemption que realmente la hemos terminado. Y ahora vamos a empezar con la de Spider-Man para llegar al Spider-Man 2. Muchísimas cosas. Lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme. No olvidéis, si queréis mods de Dragon Ball Xenoverse 2, lo podéis hacer comprando el juego original con Instant Gaming. Lo tenéis en la descripción. Podéis obtener el Dragon Ball Xenoverse 2 muy, muy barato. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!